LITURGIA DE LAS HORAS Laudes, Oración de la Mañana, 26ª Semana del Tiempo Ordinario, Santa Teresa del Niño Jesús, 2ª Semana del Salterio, Jueves 1 de Octubre. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona, venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Himno Nos apremia el amor, Vírgenes santas, vosotras que seguisteis su camino, guiadnos por las sendas de las almas, que hicieron de su amar amor divino. Esperasteis en vela a vuestro Esposo, en la noche fugaz de vuestra vida. Cuando llamó a la puerta, vuestro gozo fue contemplar su gloria sin medida. Vuestra fe y vuestro amor fue fuego ardiente, que mantuvo la llama en la tardanza. Vuestra antorcha encendida fielmente ha colmado de luz vuestra esperanza. Pues gozáis ya las nupcias que el Cordero con la Iglesia de Dios ha celebrado. No dejéis que se apague nuestro fuego en la pereza y sueño del pecado. Demos gracias a Dios y humildemente pidamos al Señor que su llamada nos encuentre en vigilia, permanente, despiertos en la fe y en veste blanca. Amén. Salmo 79 Ven Señor a visitar tu viña Antífona Despierta tu poder Señor y ven a salvarnos Oh Dios, restáuranos Que brille tu rostro y nos salve Señor, Dios de los ejércitos ¿Hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Les diste a comer llanto, a beber lágrimas, a tragos Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos Nuestros enemigos se burlan de nosotros Dios de los ejércitos, restáuranos Que brille tu rostro y nos salve Sacaste una vid de Egipto Expulsaste a los gentiles Y la trasplantaste Le preparaste el terreno Y echó raíces Hasta llenar el país Su sombra cubría las montañas Y su pámpanos los cedros Altísimos Extendió sus armientos hasta el mar Y sus brotes hasta el gran río ¿Por qué has derribado su cerca Para que la saquen los viandantes La pisoteen los jabalíes Y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete Mira desde el cielo Fíjate Ven a visitar tu viña La sepa que tu diestra plantó Y que tú hiciste vigorosa La han talado Y le han prendido fuego Con un bramido hazlos perecer Que tu mano proteja a tu escogido Al hombre que tú fortaleciste No nos alejaremos de ti Danos vida Para que invoquemos tu nombre Señor Dios de los ejércitos Restáuranos Que brille tu rostro Y nos salve Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Despierta tu poder Señor Y ven a salvarnos Isaías 12 1 al 6 Acción de gracias Del pueblo salvado Antífona Anunciad a toda la tierra Que el Señor hizo proezas Te doy gracias Señor Porque estabas airado contra mí Pero has cesado tu ira Y me has consolado Él es mi Dios y Salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Y sacaréis aguas con gozo De las fuentes de la salvación Aquel día diréis Dad gracias al Señor Invocad su nombre Contad a los pueblos Sus hazañas Proclamad que su nombre Es excelso Tañed para el Señor Que hizo proezas Anunciadlas a toda la tierra Gritad jubilosos Habitantes de Sion Que grande es en medio de ti El Santo de Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Anunciad a toda la tierra Que el Señor hizo proezas Salmo 80 Solemne renovación de la alianza Antífona Aclamad a Dios nuestra fuerza Dad vítores al Dios de Jacob Acompañad Tocad los panderos Las cítaras templadas Y las arpas Tocad la trompeta Por la luna nueva Por la luna llena Que es nuestra fiesta Porque es una ley de Israel Un precepto del Dios de Jacob Una norma establecida Para José Al salir de Egipto Oigo un lenguaje desconocido Retiré sus hombros De la carga Y sus manos dejaron la espuerta Clamaste en la aflicción Y te libré Te respondí oculto Entre los truenos Te puse a prueba Junto a la fuente de Meribah Escucha, pueblo mío Doy testimonio contra ti Ojalá me escuchases, Israel No tendrás un Dios extraño No adorarás un Dios extranjero Yo soy el Señor, Dios tuyo Que te saqué del país de Egipto Abre la boca Que te la llene Pero mi pueblo No escuchó mi voz Israel no quiso obedecer Los entregué a su corazón obstinado Para que anduviesen Según sus antojos Ojalá me escuchase mi pueblo Y caminase Israel por mi camino En un momento humillaría a sus enemigos Y volvería mi mano contra sus adversarios Los que aborrecen al Señor te adularían Y su suerte quedaría fijada Te alimentaría con flor de harina Te saciaría con miel silvestre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclamad a Dios nuestra fuerza Las aguas torrenciales No podrán apagar el amor Ni anegarlo los ríos Si alguien quisiera comprar el amor Con todas las riquezas de su casa Se haría despreciable Oigo en mi corazón Buscad mi rostro Oigo en mi corazón Buscad mi rostro Tu rostro buscaré Señor Buscad mi rostro Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oigo en mi corazón Buscad mi rostro Cántico evangélico Os digo que Si no volvéis a ser como niños No entraréis en el reino de los cielos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Os digo Que si no volvéis a ser como niños No entraréis en el reino de los cielos Preces Glorifiquemos a Cristo Esposo y Corona de las Vírgenes Y supliquemosle diciendo Jesús, Corona de las Vírgenes Escúchanos Oh Cristo A quien las Vírgenes amaron Como a su único Esposo Concédenos que nada nos aparte de tu amor Jesús, Corona de las Vírgenes Escúchanos Tú que coronaste a María Como Reina de las Vírgenes Concédenos por su intercesión Servirte siempre con pureza de corazón Jesús, Corona de las Vírgenes Escúchanos Por intercesión de las Santas Vírgenes Que te sirvieron siempre con fidelidad Para alcanzar la santidad de cuerpo y alma Ayúdanos Señor A que los bienes de este mundo que pasa No nos separen de tu amor eterno Jesús, Corona de las Vírgenes Escúchanos Señor Jesús Jesús, Esposo Que has de venir Y a quien las Vírgenes prudentes esperaban Concédenos vivir en vela Esperando tu retorno glorioso Jesús, Corona de las Vírgenes Escúchanos Por intercesión de Santa Teresa Que fue Virgen sensata Que fue Virgen sensata Y una de las prudentes Concédenos Señor La verdadera sabiduría Y la pureza de costumbres Jesús, Corona de las Vírgenes Escúchanos Tal como nos enseñó el Señor Terminemos nuestra oración diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Oh Dios Que has preparado tu reino para los humildes y los sencillos Concédenos la gracia de seguir confiadamente el camino De Santa Teresa del Niño Jesús Para que nos sea revelada por su intercesión Tu gloria eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor Amén 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 Somos